El Miss 4 Ahora te vas a divertir Con rivales supermí Canciones que te harán sentir Canciones del corazón Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Continúa para siempre Y la palma arriba Para ti a la equipa Y el perro de amor Y el perro de su calor Que me dé una ilusión Que me hagan la mía Y que busco Cancel amor Y que busco yo Cancel amor Y la vez de tu bello Y la vez de tu bello Y la vez de tu bello Cancel amor Es el amor de tu bello Cancel amor Y todo un poco bajado Y con el miedo Y el perro de tu bello Y el perro de tu bello Cancel amor Corazones Costa, Sierra y Cebra Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Pe ciego Y aquí Bello Y allá Bueno Ya Cuco Corazón, en ti todo lo siento Hoy lo tienes con los cielos Tú vas a decir, tú vas a decir Tú vas a decir, porque tienes para mí Y como dice, porque aquí va Y todos, nuevase, nuevase, nuevase Nuevase con los rivales, en vivo, en vivo Vamos a la equipa, vamos a la equipa Javita, ¿dónde estás? Tanto, santo, punto, río Mientras niño yo era, cuando me abandonaste Dejaste mi vida, vacío, y mi alma Y todos, nuevase, 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 nuevase Muevase con los rivales Así, 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 así Vamos, vamos, vamos Cada vez que te veo y me ilusiono Tú me dices, amiguitos de mi alma Sentidos, caricias, humvitos de mi alma Mami, 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 ¿dónde estás? Tanto, buscando tu cara Mami, 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 ¿dónde estás? Porque esto me dejaste bien Mami, 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 Mami ¡Qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor que tengo! Y ahora... ¿Dónde está mi gente, Arequipa? Queremos que todo el equipo lo baile y goce Mami, Mami, que todo el video Se denuncié En la noche de noche de noche Que todo tiene infilly Y ahora... S Anytime de noche de noche ¿Dónde está mi gente, Arequipa? Del joven Y ahora... Si te doy la noche y de noche Pero siempre amamos Por siempre un abrazo Tiene que ser así, no lo sabe, amor Tiene que ser así, no lo sabe, amor Tiene que ser así, no lo sabe, amor Y para la mujer, más hermosa de la equipa, Isabelita, Chabelita ¡Cómete! 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 ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Sabor! ¡Vamos al capullo! ¡Cevichería y el focoso! ¡Y ahora! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alce la mano, alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano si te está acostando! Muévelo, muévelo, muévelo Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar Y ahora señores, porque nadie nos puede parar Vamos Isabelita, como baila Chabelita Chabelita, Chabelita se mueve así, 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 así Así, 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 así Dale, aquí está, Rivales, la onda musical Total ¡Oh! ¡Una salida! ¡Siempre! ¡Originales! ¡Rivales de corazón! Así es la vida Se sufre pero se ofrende Se ha llegado el sueño Se ha llegado de quererme Quiero que no me digas si no te quiero Se ha llegado de quererme Quiero que no me digas si no te quiero Que no me digas si no te quiero Me digas si no te quiero Se ha llegado de quererme Pero hay un río que no te voy a dar en tu hogar con mi vida Pero hay un río que no te voy a dar para querer ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba la patita! ¡Vamos, Milagros! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Quiero tomar para olvidar! ¡Quiero tomar para olvidar! ¡Quiero matar ese dolor! ¡Con su amor quiero olvidar! ¡Lanta sin el cuerpo! ¡Quiero tomar para olvidar! ¡Quiero matar ese dolor! ¡Con su amor quiero olvidar! ¡Quiero matar ese dolor! ¡Ey! ¡Porque el amor es así! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Tienes que aprender a valorar! ¡Porque uno no sabe lo que tiene! ¡Hasta que lo pierde! ¡Alé! ¡Porque uno no sabe lo que tiene! ¡Inciendo me es los frijoles! ¡Quiero matar ese dolor! ¡Que quiero matar ese dolor! ¡irimセos! Con tu sonate, jugar con mi vida, tu no me gusta, me gusta ¡Eh! ¡Muévete! ¡Qué rico! ¡Vamos, Isabelaquita! ¡Saludad! ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, Cali! ¡Y acá estamos fuertes! Quiero tomar para olvidar, quiero matar este dolor Por su amor quiero olvidar, las caminas son los libres Quiero tomar para olvidar, quiero matar este dolor Por su amor quiero olvidar, quiero matar este dolor ¡Vamos, Cali! Quiero tomar para olvidar, quiero beber, hace fregar Así, así, feliz cumpleaños, oye Chacabuante Quiero tomar para olvidar, quiero matar el ser Cuancho amor quiero olvidar, hace fregar Quiero tomar para olvidar, quiero matar el ser Cuancho amor quiero olvidar, hace fregar Así, feliz cumpleaños, oye Chacabuante Vamos Pichón, vamos Pichón, hoy te quedas con la voz alequipeña Hoy se queda con la voz alequipeña ¡Feliz cumpleaños! Feliz sonomástico, que la pase bonito Y que por favor Diosito colme de bendiciones En cada día de sus inmemoriales labores Un saludo especial para Chacabuante, a la familia A toda la gente, a todos los músicos que acompañan a Chacabuante Y a toda la gente que lo quiere, Javier Guamaní Los saludos para Chacabuante en este bonito día Que estamos seguros, nunca lo olvidarán